Mi Señor, mejora-te de mí, mi Señor, mejora-te de mí. Mi Señor, mejora-te de mí, mi Señor, me la llame de mí, mejora-te de mí. Mi Señor, mejora-te de mí, mejora-te de mí, mejora-te de mí, mejora-te de mí. Gloria a Jesús, mi Señor, que se quiera y pide a mí, mi Señor, que se quiera y pide conmigo. Gloria a Jesús, mi Señor, que se quiera y pide a mí, mi Señor, que se quiera y pide conmigo. Gloria a Jesús, mi Señor, que se quiera y pide conmigo. Gloria a Jesús, mi Señor, que se quiera y pide conmigo. Gloria a Jesús, mi Señor, que se quiera y pide conmigo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.